¡Quítatela, quítatela! ¡Quítatela, quítatela! ¡Quítatela, quítatela, quítatela, quítatela! ¡Te ayudo! ¡Ay Dios mío! ¡Quítatela, quítatela, quítatela, quítatela! ¡A ver, felitos, Natís, Natís, Natís! ¡Ooooh, la gran Nati Abascal! ¡Ana! Por fin, no me lo creo, Nati mi amor, hay que me emociono, hay que me emociono, tu noche cariño, tu noche, mira, mira que momento, mira que momento, que momento no, fantástico, me ha encantado, tenía muchas ganas de hacerlo, porque siempre diría, como hacen esto, como lo harán y tal, mira, por fin, un día he tenido la suerte de verlo, es divertidísimo, pero que fantasía, lo ha vivido por dentro, mucho mejor dicho, lo ha vivido por dentro, en su carne, como te has sentido siendo banderilla, bueno, banderilla es fantástico, porque mira, esto es muy español, las aceitunas las exportan al mundo entero, pero bueno, me ha encantado conocerte, punto para Ana Abregón, es la primera vez que gano, porque no acierto nunca, pero tu voz, y tu forma de andar, y cuando yo veía que te ponías, yo no me puedo mover, porque no te puedes imaginar, esto pesa tanto, y más lo otro, que además, como no puedes mandar, que así, paredes, vamos, entre esto, y la cabecita que se me cae, porque ahora ya, pero vamos a ver, vamos a ver, un momento, paremos un momento, o sea, de verdad estoy hablando con Nati Abascal, metida en una banderilla, sí, vestida de pepinillo, sí, Nati, menuda, menudo icono eres, por favor, gracias, por vestirte de banderilla, gracias a vosotros, bueno, 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 quiero recordar un gran momento de esta noche, que decía Javi Calvo, ¿tú te crees que esa Converse, la lleva Nati Abascal? Pues sí, la lleva, pues sí, pues no, yo esta no me la pondría, pero, 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 para aquí sí que me la pongo, porque lo encuentro que es divertidísimo, y la pregunta definitiva es, ¿qué diría Valentino? De este momento, bueno, Valentino, bueno, se va a matar de la risa, se va a matar, pero esta Nati, lo loca que está, el guante es muy rojo Valentino, total, total, ¿sabes qué pasa? Que su clase y su elegancia no la puede esconder una banderilla, no, muchas gracias, tiene una energía, y luego lo que, lo que ha dicho de las banderillas, que era por tus hijos, me imagino, porque es una madre excepcional, cómo ha cuidado de sus hijos, cómo ha salido adelante, muchas gracias, y te voy a decir una cosa, Nati, y esto no sé si la gente lo sabe, o si tú te acuerdas, cuando yo conocí a Alessandro, fue gracias a esta mujer que hay aquí, con lo cual, el hijo maravilloso que he tenido, es gracias a que me, tú, me presentaste a Alessandro, así que gracias. Pues mira, se cierra el círculo, fíjate, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. A mí me queda, a mí me queda solamente una duda, Nati, y esa escopeta que de repente sale, eso era porque cuando hice una película con Woody Allen, yo era guerrillera. Ah, bananas, bananas, bananas. ¿Qué has pensado de las propuestas que teníamos el resto? Corina, Corina. My God, yo no Corina, gracias, no. Aquí salió Corina, aquí salió Sara Fergus, ¿le salió? Vicky. Vicky Martín de Rosal, y la mezcla explosiva, Nati Abascal. ¿Qué os parece? Maravilla, maravilla. Espectacular. Bravo, la mejor, la mejor que ha pasado por aquí. La mejor. Maravilla. Increíble, increíble, si es que esto ya no sé, no se puede subir ya. Oye, te quiero oír cantar así, a cara descubierta. Es divina. Es divina, es que es así, Nati, es así, no para, no para. Dame, mira, este micrófono que me encanta, este micrófono. Bueno, este te ha apasionado, yo creo que te lo voy a regalar. Es que es mi preferido, mi micrófono preferido. Porque te lo quita y te pongan esto. Vale, vale. Vaya dos desenmascaramientos esta noche. Vaya noche. Y habrá más, porque la semana que viene va a ser la bomba. Alienígenas, Caballito de Mar, Ratita y Gallo. Las máscaras supervivientes del Grupo A se enfrentarán por ganarse puesto en la semifinal. Y una será descabezada como María Antonieta en el temido asalto final, que vuelve el asalto final. Pero eso no es todo. Contaremos con un investigador invitado que ya os aviso yo, que es de estos que lleva todas las temporadas pegado a la tele y no se le escapa una. Roberto Leal estará aquí, el más singer. Muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte en el programa, Nati. De verdad, es que este es un sueño. Muchísimas gracias a vosotros y haberte conocido también y estar con todos vosotros. Y a vosotros, muchísimas gracias. ¡Ole! Y a todos, a todo el público. ¡Ole, ole, ole! Y con nosotros. Muchísimas gracias. Pues os dejamos con todos vosotros la artista antes conocida como banderilla, Nati Abascal. ¡Ole! Yo me quedo aquí contigo, tú veras. A ver, al final. Oye, me estoy ensayando el pole dance. ¡No! Si tú con esa boquita ya me tienes embolado, yo te besaría, pero no me dice que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. ¡Yo te quiero así, tal cual! Flow bien natural. Como te quiero así, tal cual. Flow bien natural. Lo te quiero así, tal cual. Tengo a la vez y dice que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. ¡Bien! ¡Bienvenidos, amigos, hasta la semana que viene! Son más singers. ¡Bien! ¡Woo!